El pueblo y para el pueblo con su aspiración grande y su unidad firme Con sonidos que se nacen desde el corazón y se transforman en un estilo Un estilo único, un estilo legítimo Es el año dos mil siete fusionando talento, sentimientos y ritmos musicales Y con el orgullo de ser potosinos, hoy están aquí Y con el orgullo de ser potosinos, hoy están aquí Y con el orgullo de ser potosinos, hoy están aquí Y con el orgullo de ser potosinos, hoy están aquí Y con el orgullo de ser potosinos, hoy están aquí Y con el orgullo de ser potosinos, hoy están aquí Más un amor 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 Más un amor